¿Qué tal señores? Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de los deportes de la 8. Bueno, pues ya conocemos a todos, a todos nuestros jugadores que por lo menos hasta el mercado invernal van a defender los colores del Real Valladolid. Esta mañana han sido presentados los dos últimos fichajes que faltaba por presentar, tanto Pedro Tiba, el centrocampista ofensivo portugués, como Eric Moreno, ese delantero fuerte y corpulento que viene a aportar características que no tienen el resto de arietes. No les explico más porque, como digo, esta mañana han hablado ellos mismos, también el propio Braulio Vázquez y así son los dos últimos fichajes que faltaba por conocer aquí en Zorrilla. El Real Valladolid ha presentado esta mañana a los dos últimos fichajes que cierran la primera plantilla, Pedro Tiba y Eric Moreno, ambos procedentes del Sporting de Braga. Los dos jugadores han realizado su primera sesión de entrenamiento con normalidad junto al resto de sus compañeros. Tiba, de 27 años, es un centrocampista portugués que llega al Real Valladolid para ocupar la posición de 8 y organizar el medio del campo. Posee gran movilidad en el juego y una buena técnica con el balón. El jugador confiesa que ha llegado a un grandísimo club y está deseando ayudar al equipo. Ahora es trabajar y, más para allá, a mi cabeza está en hacer un buen trabajo aquí y cumplir los objetivos y ayudar al Valladolid a cumplir los objetivos. Es importante para mí y para cualquier jugador me sentir importante y pienso que aquí me siento importante. Yo quiero estar donde me quieren y donde me siento feliz y creo que aquí me siento feliz. Moreno, de 23 años, es un delantero colombiano que procede del equipo griego Panetolikos, cedido por el Braga, donde marcó seis goles en los 17 encuentros que disputó. El jugador llega al club para ayudar en el ataque junto a Rodri. Moreno se incorpora con una idea clara, desea ayudar al equipo para subir a primera. Yo soy un delantero centro, llego muy bien a gol. Es mi trabajo, para eso vine y, de mi parte, darlo todo motivado para este nuevo reto en mi vida y vamos a asumirlo de la mejor manera. Tanto Moreno como Tiva se mostraron contentos por este nuevo reto en sus carreras y los dos se ven casi al 100% para estar en el once inicial de Garitano. Pues efectivamente los dos jugadores han entrenado con normalidad antes de esa presentación conjunta. También lo ha hecho el jugador que fue presentado ayer, Diego Rubio, el otro delantero. Y lo han hecho con total normalidad, pero eso sí, adaptándose poco a poco al sistema de su nuevo entrenador, de Gaisca, Garitano. Parece, por lo menos a priori, que Tiva llega algo mejor. De forma que Eric Moreno, pero en cualquier caso los tres han dicho en sus presentaciones que están en forma para debutar cuanto antes. Hasta el sábado, eso sí, no conoceremos la lista de convocados y el domingo veremos si ya Garitano apuesta por ellos. Una sesión de entrenamiento que se ha celebrado, que ha transcurrido con total normalidad para el resto de los jugadores también. Están todos disponibles y esa es la mejor de las noticias. No hay lesionados a estas alturas de la semana. Hoy vuelta al trabajo para comenzar a preparar ya la segunda visita de la temporada, la que va a llevar al equipo hasta el Toralín este domingo a las 5 de la tarde. Un entrenamiento de esta mañana, como están viendo, con el balón, lógicamente con protagonista, con esa salida y jugadas por banda. También con partidillos en campos reducidos y con cerca de dos horas de trabajo. Pero como digo, la buena noticia es esa, que no hay nadie trabajando al margen. Mañana vuelta al trabajo, pero en este caso en el estadio para trabajar las jugadas a balón parado y hacerlo a puerta cerrada. Y mientras en Ponferrada, lógicamente nuestro próximo rival, la Ponferradina, que trabaja también y entrena con total normalidad mientras espera la llegada de las dos últimas incorporaciones, que también cerró el conjunto berciano en el mercado veraniego. Como digo, es un equipo de la Ponferradina muy fuerte, que ha comenzado bien en casa por lo menos, a domicilio en Mallorca la semana pasada perdió, pero sí recordamos el último partido del Valladolid en el Toralín. La verdad es que no le pintó nada bien al entonces conjunto de Rubi. Ahora los dos equipos llegan en situaciones diferentes y parece que con ideas renovadas. Partido importante para uno, para Kepa. La Ponferradina será el próximo rival del Real Valladolid. El equipo leonés llega a este partido con tres puntos, los mismos que el cuadro blanquivioleta tras ganar en casa contra el Elche y perder la jornada pasada en Mallorca. En las filas del Real Valladolid, un viejo conocido para los de Manolo Díaz, Kepa, que recaló en la Ponferradina el invierno pasado llegando a jugar de titular prácticamente todos los partidos. Tan solo se perdió dos por lesión. Bueno, a ver, el Valladolid yo creo que tiene muy buen equipo, aparte de Kepa que esté allí, que creo que el año pasado hizo una muy buena temporada aquí. Atrás queda la última visita del Pucelal Tolarín, donde perdió por 2-0 en un mal partido de los jugadores del Real Valladolid. Por aquel entonces, los blanquivioletas estaban jugando el ascenso directo. Este domingo todo será muy diferente. Mismo objetivo, pero con una situación bien distinta. Tampoco nos tenemos que preocupar mucho del rival, ¿no? Sabemos que es un muy buen equipo, pero bueno, nosotros lo que te decía al principio, intentar mejorar sobre todo con los jugadores que tenemos ese control del partido, que yo creo que con el paso de las jornadas poco a poco iremos mejorando mucho más. Los dos equipos necesitan los tres puntos si quieren seguir subiendo puestos en la segunda división. Así que todo parece indicar que se viviera un partido bastante igualado en Ponferrada. Eso será el domingo a las 5 de la tarde, este fin de semana también. Y con ello vamos a concluir. Arranca la liga en Balomano y lo hace además de forma prácticamente conjunta, porque nuestros dos equipos de Balomano, los chicos y las chicas, debutan en casa. Y por ese motivo, ambos clubes han querido llevar a cabo una novedad. Y es que todos los socios y los socios de ambos equipos van a entrar gratis para ver estos dos partidos iniciales de la temporada que recuerdo. Será el Atlético Balomano Valladolid el que juegue el domingo por la mañana y el Aula Cultural que lo haga primero en la tarde del sábado frente al Cleva León. Una buena noticia con la que se pretende ir enganchando también a más aficionados y que se incremente la familia de ambos clubes. Por cierto, mañana conoceremos las equipaciones oficiales del Atlético Balomano Valladolid para esta temporada. Pues con ello nos despedimos. Mañana, por supuesto, se las mostraremos. Igual que les daremos fiel cuenta de lo que ocurra en el resto de deportes. Será a partir de las 2 y 20. Buenas noches. Adiós.